El viento, la escribí con sangre, con mi vida, la sangre, en el corazón Si tú eres primero, es tu promesa Sobre mi caja, deja de caer Todo el llanto que brote, tu tristeza Y que todo se entere, vuelve a tu creer Si tú eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor El conto del alma llena de sentimientos El viento, la escribí con sangre Un tímido, la sangre, en el corazón Sobre mi caja Esta canción La compuse hace 10 años Para alguien que moría No sabía Quién iba a morir Pero esa canción era para alguien que había se reaído 10 años después La terminé Y meses después Murió El amor de mis amores La sangre de mi amor Y cuando le estaba cantando Dije, era para ti Esa canción Había nacido para ti Y hoy Les digo A todas las personas Que traigan una tristeza Perdón Dije